Hola muy buena gente que tal aquí estamos en el lolete vamos a tener una partida nueva con Pablo teniendo a Ani, yo Blitzcrank, Krif a Warwick, Moragnar a Katelyn y Ciro Grario al sandwich de la polla la primera del día, la primera no, lo que tu te crees jodido, lo que esta gente es muy manca jodido menos mal que se quitó al saco mierda, si jodido ahora si tenemos alguna posibilidad de ganar, ya ya la culpa me llena a mi, pero usted no se ve Kriiii tu estas con tu que quieres que venga, que lo mismo te quita el blue, eh la costumbre se te pilla el blue y toma como jajajajajaja te lo pongo en la mano, con la mano En la partida anterior tú, a la risa me dice Evelyn, ayúdame a cargarme el azul, pues le empecé a meter hostia, me fui, le echó el smite y con la sangre lo maté yo, y yo digo, what, y me dice, fail, no sé qué, report, digo, report, cabrón, si viste tú mal, y qué ganas, ganamos igual. Nadie tiene que ser para cerrarlo, el dueño. Gracias, gracias, ven. La verdad es que yo soy el que no debería estar aquí, ¿no es él? Claro, es que es bobo. Christian, ayúdame a la azul. A ver, tío, que te ayude tu madre, a mí nadie me ayuda, tío. Sí, porque tienes el saco, pero de put. Saco mierda, cabrón, el saco mierda puede y tú no puedes. Nada, ahí puede ir más mierda, después hay más... No, cállese la boca. No, si saco, lo tengo yo de main también, no me jodas, pero... Yo por lo menos ahí... Blasfemia es nada más, blasfemia. Además, primero debía estar de la puta rana. No, no te va, no te da el parar, eh. Sí, yo también empezaré con la rana, eh. Lo primero que hago con esto, para luego... Sárgate ya. Gracias. A ver, chicos, a la rana por aquí. Ahí va a tocarme la rana. Cabo en la puta. Miren la rana, miren la rana. Callo, tío. Más seriedad, loco. Venga, venga, más seriedad. Permanezco contentado. Joder. O sea, nadie. Me tenía que ver esto que he comprado con Pablo aquí. Hacemos buena pareja, tío. Sí. Bueno, ahí que jugamos con saco a fe y... Claro, cabrón. La ganemos, eh. No, la ha ganado. No, cabrón. Vale, yo esto lo veo ya mucho. Porque nos están... Vámonos. Están... Arrinconando aquí arriba. Y ya no me está gustando nada. Una buena mano y se le da la vuelta completamente. Me ha quedado bajo torre. Vale, el jungle es tanto que está a nivel 3, si lo puedo. No, eso es saco, cabrón. Ah, claro. Sacos sí, nada. Warwick no. Claro, porque Warwick con la ulti sí, pero si no, no. Cómeme la ping. ¿Qué es la polla, tío? ¿Qué es la vida entera, cabrón? ¿Y qué? Pero estamos muy pegados arriba. No me gusta. Nada, pero no va a hacer nada por lanciar. No va a hacer lo que... Nada, 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 nada. ¿Qué es que están pegados ahí arriba, cabrón? ¿Cómo insuflir miedo? Me va a aparecer esto. A mirar más que tú. ¡Eh, qué buena! A ver, un sandwi... Cuando están balentando. Un sandwi doble, un sandwi doble. ¿Qué es lo que vas a hacer, tío? Mira ese, mira ese. Cojo a uno, cojo a uno. Está atento. Me tienes miedo. Entre los minions, entre los minions a lo mejor... ¿Qué es el minion? Mira, mira, mira. Ven pa' acá, ven pa' acá. ¿Ven qué pa' acá? Puto minion, tío. Se interpuso en mi camino. Ah, tenías la mierda de esas. Oh, no. ¡Cucca que eso! Corre, corre, corre. Chac, tío. Nice, nice. Sí, que es la mierda, joven. ¡La trinco, bye! ¡La trinco, la trinco! No, no, la trinco. ¿Qué? ¡Adiós! ¡Qué carisma para arriba de Dani! ¿Eh? ¡Esta! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se acoge! No, no tengo una manada aquí No, vale, nada, déjame Dejame conseguir, a ver si se van a ir Ya está bien, ya Ya está bien No voy, tienes que amar. No voy, tienes que amar. ¿Está ahí Karim localizado? Si, estaba aquí arriba del top. ¿Hace cuánto? Hace 2 segundos. Vale, vale. Seguramente seguiré por aquí, a ver si hay... Exactamente. Ya tengo ulti, señores. ¿Si? Interprotado. Cuarto. Puto niño gitano de mierda. Permanezco concentrado. Estas son bromas, Pablis. Yo soy un gitano rumano. No, si, había uno. Me da un 10. Joder puto Karim, loco. Cuidado. Cuidado que te vas detrás. Cuidado que te vas detrás. Estaba subiendo, pero... Me pierdo, ¿no? Me caigo un pie. Vale. Sí, sí. Tienes war ahí. Vamos a jugar a la tiesta. A ver si la tiesta... Se fue. Cuidado, cuidado. No tienes ulti, ¿verdad? No. Vamos, vamos. Si me quedo un poquito aquí más... Faltan todos, eh. Sí, el min falta también. A él no, ya está. Cuidado que la... Bueno, ahora sí tiene un poco de mana la tía. Cuidado. Vale, uno más y me cojo la ulti. O uno más. O otro más. ¿En serio? Intentaré coger la tienda. Cuidado que... Voy a poner un guard aquí. Ah, no, no tengo. Voy a poner un guard para arriba, eh. Vale, voy. Voy. Abajo no hay nadie, eh. Ah, bueno, sí. Vale, voy. No hay nadie. No hay nadie que pueda tirar una ulti de todo el coño, ¿no? No hay arriba. Ah, hostia, Jinx. Joder, se pone... El oso por delante, pero un cachito para que no te afecte el área. Y ya está. Tío, que ya ni me ha cojo nunca, cabrón. Yo no me acuerdo la última vez que yo veía el personaje este de mierda. Con el control... Manejas un poco de los y lo pones por delante en tuyo un rato para que... Si te lanzas la ulti. No es con control, capullo. Con la R. Sí, creo que sí, eh. Con la R. No, no, no. Vete, vete, vete. No me entendiste, no, Juan. Allí no están. Cris, a Karim no lo veo, así que cuidado. Y Río no sale. Vamos, ya. ¡Dios! Dos copias, dos pipos. Yo estaba ahí abajo. Yo solo. Ven, ven, que se va el chupo. ¿El Karim está abajo o no, verdad? No, no, no. El Warwick se venga, tío. Sí, a ver si le juegas ese el dragón, señores. Igual wey que se venga, tío. ¿Cómo le gusta a él? Que le ganké ni lo pongo que le ganké a él, eh. Si no, ganké una puta vez, joder. Mira, la cojo, tío. Dios, que si la cojo, tío. Espérate, espérate. Espérate, espérate, que llegue a Kaylin. No, nada. Que se meta. Tu amigo que se meta. O sea, Kaylin que se meta. Ya, te voy yendo ya. Venga, va, 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 va. Te la hace, te la hace. Te la hace, te la hace, hermano. A la otra también, a la otra también. Perdón. Perdón, no, que quería robarlo, cabrón. No, cabrón, si me bloqueo y todo. Si no, se metió un zarpazo y se lo hizo. Ya. Bueno, han hecho ya tres... Tres kanké más tí de arriba. No hay nada, no hay nada más. No hay nada más. A mí ninguno. Cuidado que viene de la tía esta. Por eso lo igual. Yo le meto los tres. Ay, pero dale. Vale. Vale, las botas me las cojo. Vamos, vamos. ¡No! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Corre! Ya, que salida más crema, ¿eh? No, es que huide, es que huide más crema Me hago el rojo y voy top, ¿eh? Sí, por favor En bot hay 3 Sí, por aquí en RayoMid vamos con el culo follado Que me han hecho más hankeos ya que el carajo Me han hecho 3 Coño, me han hecho más de 3, porque a uno le salió como el culo ¡Vamos a tener un par, tío! ¿Dónde estás? ¿Vamos aquí? Tú, me puso un guard seguro No voy, no voy ¡Mete pa' aquí si puedes, mijito! ¿Me quedo aquí o voy MIM? ¡Mete de mí si puedes! ¡Mete, vete! ¡Ostia! Acaba de desaparecer Vale, no está aquí ¿Vamos a intentar hacer round? O intentarlo en el que de abajo Vale, no está bot, ¿eh? Vale, no está bot, ¿eh? No, ahí, cuidado bot Ven para acá, ven para acá, si no hacemos a este ¿No tiene ward aquí? No lo veo No, que llego Le uso, esperate, ¿tienes tú? No, 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 no Acabate de verlo, ¿no? Vale, 3 Tienes que dar tu primero y yo después Vente, vente, vente Sí, sí, espérate Venga, va No, sí, espérate, vente No, tío, se lo vieron venir, loco No, 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 no No, no Porque duro Lo vieron, ¿no? Tiene que abrir A la otra No te voy a rar hacer Ay, no. No, no hay No, no. A la p*** A la p*** A la p*** Yo Me mata, me mata, me mata Joder, que p*** A, ya se lo hicieron A, ya se lo hicieron Oh dios Me he encarado eh Vamos Vale Vale No había pensado salir de ahí Eh, pueden ver aquí No hay 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 Sí, estoy en medio ¡Cuidado Karim que estamos detrás, van para abajo, van para abajo! ¡Van a ganar! ¡Cuidado que está ahí Karim ahí! ¡No está en mi...! ¡Exactamente! ¡Pasta trinta, eh! No creo que se habría ido a comprar porque estoy metiendo el baño, pero... ¡Van para abajo! ¡Van para abajo! Hay una judita abajo, de vez en cuando, es buena ¡Joder! ¡Gracias por avisar! Y ya está Lo dijiste un callazo ¡Ven, venes, venes, venes! ¡Ven, venes, venes! ¡Ven, venes, venes! ¡Venes, venes, venes! No avisan, no avisan ni que baja, odi Bueno, Hecarim no, Hecarim bueno, si Hecarim es el jungler Jungler de ellos nos ha hecho ya 5 banqués por lo menos Falta el de arriba, falta el de arriba, falta el de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba Si, asi como quiere decirte a ti por lo que se Si Madre tío, donde estan estos tíos Coleg que duerme, se los lleva la corriente El de mil no esta Dani, el de mil no, el de mil no esta El de mil puede subir, quien sabe Mejor dale Si no estas haciendo nada en mil, podria subir tu tambien Si, si cuando no subo lo tienes tu guardeado cabron No tienes nada guardeado Y mira como que tu estas haciendo mas Yo tengo a trinta aqui que no se mueve Yo tengo a trinta aqui que no se mueve El mil no esta Dani, mil no esta Mira como te mate te abre la cabeza, te lo juro por dios Yo, mi Para que no puedo salir a esta mierda cabron Para que no puedo salir a esta mierda cabron Claro si El mil de ellos esta dando vueltas y estoy Me esta dando mil Porque el mil pone la mierda del veneno Y el veneno solo se hace la linea Come culo Tu pones fuego aqui tu tambien Con el? Si oh Tienes multi? Si, si va El bueno de ese malo Y esta abajo tio Dale a este tio Dale a este este atras Si al tanque Dale 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 atrás del tanque Me lo acabo de follar un poco, ¿no? Vamos, vamos a por la terrestre, ¿verdad? Ya me voy a hacer tan caso, ya ustedes luego meten, si yo no meto primero siempre. Venga, dale, 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 que te acabo de dar velocidad de ataque. Está ahí me haces la muerte. Sí, ahí nos vamos. El dragón sí cuesta segundos. Ya, dale, vamos. No, porque me avisas media hora antes, chay. Cuenta segundos de play, ¿o qué? Un montón, un montón de segundos. Sí, se la tiene más. Me quito una mierda. 30 segundos. Que va, que tal. Veintiséis, yo. Vamos a pucear a mí mientras. Ya acaban de poner un ward. Están aquí. Tenemos, tenemos la velocidad aquí. Mira si cojo alguno aquí. Pongan un ward aquí. Pongan un ward aquí. Pongan un ward. ¿Tú eres super y no tienes ward, cabrón? Se va, está. Se va, está. Para que, chicos, alguno. Se ha ganado este seguro. Vamos a marcha. Mira, me está viendo la tía, Doc. Cuidado. Oye, te está viendo. Seguimos que tiene un ward. Sigue, sigue, sigue. Venga, venga. Venga. Tiramos. Váyanse, 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 váyanse. Árgate. Árgate, que yo me quedo. Espera. Que me menciona el bugar, ¿no? Ya. Y otro bugar. Espera, que se me parece que muera uno. Que muera cinco. Sí. La caja ahí es donde tengo. Y la última, ¿sabes? Sí. 11 de la mierda. ¡Bah! Con 11. Ya se te va a hablar. No, cabrón, protege a otro. ¿Eh? ¿Qué es la plata? 68. Ya sé por qué. Cuando tú crees que se hace. Joder, que en quien ha jugado más. Yo empecé a hacernos. Pues sube, Karim, ¿eh? Sube. Estaba muy. Clásico. Una plata. ¿No? Clásico. Si me dieron el cono, habré ganado cuatro seguidos. Exactamente. Lo que fue, se metió Cristian sin querer. Tuve que ser yo. Y me quitaron cuatro. Yo estoy muy entretenido aquí con el 30. Pero si me hacen un ganquero y me lo quito de encima. Me desco. Claro. Nosotros en otra fila. Siempre con cinco. Con cuatro. O con dos. Y vamos a ganar arriba, cabrón. Ya, ya. Pero si tú tienes al cabrón ese. Que te lo puedes hacer fácil. No lo puedo hacer. ¿Cómo que no, tío? Hace la ropa para atrás. ¿Se va? Hace la ropa atrás. Tienes el puto cabrón ese. Que estoy drenando vida todo el rato. Y yo aquí con tres y todo el rato me dice que subo al cabrón. Baja tú hijo de puta. Yo te lo tengo. 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 Cuidado que van, cabrón. Cuidado que van. Cuidado. No lo había visto. Pero podría venir alguien, ¿sabes? No sé. Yo estoy chupiendo hasta de mierda, coño. Que diorón. Yo aquí va a Eka. Me cago en que mierda. Te lo viola, te lo viola. Corres, Ekarín. Corres, ahora. Cuidado que te subes uno. Te subes uno, te subes uno. Uuuh. Lo cojo, lo bajo. ¿Para qué cojas ese? Ahora por el otro, por el otro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lo levanto para el aire. Acójalo. ¿Pero cómo lo maté? Si estaba lejos. Tienen torre entera, cabrón. Mira, al chaval está en medio. Por culo, Omar. No va a romper. Yo voy a medio. Yo voy a medio. Yo puedo contrar a Omar. ¿De barloco a qué? Me voy, me voy, me voy. La pillo, la pillo, la pillo. No mueras, chiquillo. No mueras. La vuelvo a pillar, la vuelvo a pillar. Bien. Vamos, vamos, vamos. Que se fueron, se fueron, se fueron. Tira. Se dan dos minions y nos vamos. Sí, 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 vete. Cuidado medio. A ver si tienen el azul aquí. Vamos a tirar esto. A ver si es... Un sándwich doble. Vamos, vamos. Tenía en mil y lo compré. No sabía que se ha dado vuelta para el tarif. De un... ¡Au! Ven, 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 ven! Dios mío. Vamos a matar el... ¡Oh, chaval! Quinta leona también. Vamos a un winch. Somos cuatro, vamos. No sé dónde ves tú... Yo veo tres. ¿Cómo veo tres, cabrón? ¿Blickrán no cuenta o qué? No sé. No, Blickrán no cuenta. Hijo de puto, tío. Jajaja. Coges esto. Oye, no tiene que encontrar War, loco. Es que está fit en el mal a ser guapin? ¿Dónde van, loco? Joder, loco. Vaiense para atrás, tú. Faltan todos. Pero... Pero ya, vayan seguida Es que eso no jodió el loco Con dos piedras Va que te dejo al azul Cuidado que sube ese Ya esta viniendo que ahora ese par Si, lo cogí yo Ya, ya, ya Pero un cerrita por eso que fue fuera Le he comprado una misma armadura En medio, miren en medio Vale, ahora esto y esto Lo más que se lo puede hacer es el Blitzkart Que le trinca la mano y la manda por culo Ya, pero es que nuestro Blitzkart es que el tiene Da, yo me da, respeto eh, respeto Falta el trinda, tío Eh, dragón en 20 segundos Se lo van a hacer Se lo van a hacer, se lo van a llevar ahora mismo Vente, baja también Mira Blitzkart No entres, no entres, que tiene que estar trinda Me voy a poner por detrás Me voy a poner por detrás Vienen todos para abajo eh Vamos A ver si coja la coda después No, Kri, dale al dragón, que lo hace más rápido Vienen todos Que hola Lo violo Los cabrones Venga, dale, 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 dale Eh, Karim, eh, Karim, eh, Karim Esa es la buena Esa es la buena No se ni como sea peor Vamos a empujar bien Señor, vamos al medio, al medio Venga, revienta todo lo que es medio Puto sangui Puto sangui Sangui triste Vamos Vamos Sigue, sigue La otra también eh Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Cuando venía empagado Hay 3D, yo que falso Si, si, nos cargamos estos, nos vamos Seguimos, seguimos Seguimos, como si Vamos a coger Nada, fuera ya, salieron todos ya casi Falta 30 Sí, sí, vamos Voy a poner el azul de ellos ¿Quién me ayude? No, ya no clubs Vale, bien Vamonos Lárgate, lárgate, lárgate De ahí Todos a base a comprar Venga, hijos de puta Liebe, 500 de oro, ya te digo que me voy a comprar 2.000 de oro y gris en 2 pesetas mirame, aqui estan yendo varones estan por la zona creian que nos estabamos haciendo varones ya esta, puse un guard ahi van todos juntos, se enfularon nosotros tambien cabrón no no, ellos perciero quédate ahi bajo torreta a ver si le puedo saltar ellos la cagaron desde el momento de que se separaron al malazar, al malazar alza foro ying no lo sientes oio, casi casi me rompo la lengua si yo, los nervios del directo tu me rompo la lengua tu van para arriba, van para top mira esta aqui, aqui, aqui bien para aca que venga poco mira coño que esta aqui detras esta aqui, aqui no se como se lo digo ala, 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 ala ala, ala, ala levanto, levanto dale, 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 dale vamos, vamos, aqui esta muerto no se capa le doy el toque final no ha escapado bueno, perfecto no, este cuadro a muerte jodio pírate, pírate vamos, nos ponemos de aqui, nos ponemos de aqui estoy pillo uno para aqui dentro ala ala es el puto sapo ese vámonos, vámonos vete, 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 vete de hecho ya me lo quitaron ya? joder y el roborcito pasa pa' aula tengo dos mil de oro, me voy hay que bucear todo para... déjame a mi ahora delante porque ya tengo eso de oro para que gasten todos sus ultis en mi cabeza cojan el rojo de ellos no te vayas solo yo me voy déjalo, déjalo, vete pa' atras me voy, que tengo... ALIEN EL AZUL ALIEN EL AZUL ALIEN EL AZUL el azul, el azul, si? espérate, primero va a hacerme el billillo este yo voy pa' allá, déjame el azul a mi, porfa a quien? ahora si, no? no empiezan a hacerlo, todavía no llego no, no, no hay problema va va.. ya, déjalo ya déjalo ya jajaja como que todos queríamos dárselo, saben? xd pero todavía un minuto, no vayas a poner ahí nada hay 1 ahí Leona puso Watt Pa' medio, pa' medio Voy que le entro de frente Venga, en la cabeza al marcha Espera, espera, espera Tírale ulti a la cabeza Yo, cabrón, ¿cómo me he ido? Cabrón, yo creo que eres tú invisible No, eres invisible No, pero me refiero, osea, estaba llegando y ya se fue Tienes la flecha Tienes la mano ahí, a ver La espuño es ese Hay que tirar el totten, tío Que lo ponga aquí Joder Arriba, arriba, el trinda No pa' romper la torre del final En serio, arriba Arriba Coño, utiliza el santo, cabrón Que no tengo el tele, por tío ¿Cómo no te lo pones y da el tot? Ah, trinda se va Trinda se va, trinda se va Se va, se va No es segundo pa' dragón Van pa' dragón Van pa' dragón Van pa' dragón Tres segundos, dos, uno, van pa' dragón Cuidado, cuidado, cuidado No, esperate, esperate, esperate Gitaneo Mierda, mierda, mierda Baja ya, baja ya Vamos Vamos Espera, no le den al dragón, defiéndalo hasta que llegue Ahí va' Vamos, muere Cuidado, cuidado Cuidado Al aire Muy bien, eh Cuidado Muere Creo que no lo roban Creo que no lo roban Cojo uno, cojo uno, eh Vale, déjalo Que es malo, papá Vale, vale Vamos que es malo Suave Se dejo de mierda Pusee abajo Pusee abajo Sento la boca Que vale de ser Vale rojo, vale rojo Yo me haría el marón ya Si, opino igual Venga, voy contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué daño, tío! ¡Qué daño, tío! ¡Puto azul de la polla! En 5 segundos no lo mataban, así que... Dándole los 4, ¿vas a comprar? No, pero tampoco nos lo hacíamos ¡Panle guard ahí, coño! No tengo guard Si no estoy yo, ¿quién estaría? Vale, vale, vale Trinca uno en la hierba, trinca uno en la hierba No, no hay aquí ¡Mira, Jhin! ¡Ah! ¡Mira cómo la dejé! No, mira, no por nada, pero la ulti de Ani, niño, los beta no va más ¡Pasada! ¡Lo cojo, lo cojo! ¡Mira! ¡Hemos encontrado pareja definitiva! ¡Meto el oso! ¡Meto el oso! ¡Meto el oso! ¡Vamos! ¡Este es tu, eh! ¡Este es tu! ¡Este es tu! ¡Jajajaja! ¡Come, come! ¡Vamos, Oberon! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Haz el inhibidor y barón! ¿Ves con un azul puede ser maravilloso? De hecho ¿Tien coño, adiós a este hombre que le da que se hace las partidas solo? Ahora me voy a ir abajo y le tengo a 4.000 de la vez ¡Mar, por el camino! ¡Vamos a las manillas, tío! ¡Vamos a las manillas, tío! ¡Vamos a las manillas! ¡Sí, sí! ¡Mira cómo va esto, tan loco! ¡Para, cómo va esto! ¡Sí, sí! ¡Lo hacemos, lo hacemos! ¡Cargaos ya, Wahami! ¡Corre que viene! ¡Corre que viene! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te hubiera cogido! ¡Saga la página, va! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Cabrón! ¡No me lo quites! ¿Qué me hago para quitar los warxu, nomás? ¿Qué dijo? ¡Que me quitó el pájaro para quitar los warxu y encima que estás tonto, tío! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Voy a las malas 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 malas! voy a mi azul vamos mi que pesado es el azul es del mi hijo puta ah que me lo quedo yo no me lo quedo yo mira perdemos por eso y te pego un canillazo en la frente me hace falta manada yo que es te estas pasando pero fle vamos todos mi sin querer es el hijo de puta hiriendose pusiamos mi y ya esta que tenemos que pensar que los cuida que hay uno aqui pero vamos mi ven a mi coño checho que pesado ven a mi si tenemos esto hecho hay que pusiar aqui sigamos todos juntos y ya sabemos que no nos follamos no tiene una manita ahi a jinx a malas a primero deberiamos puchar las jinx mira la de top vamos vamos ah que me esta dando a mi yo hicieron un poco brutos eh venga 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 solo queda uno si venga señores el bastardo ese venga 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 v ProInvocadores ProGamer